Porque tú eres el león de la tribu de Kudá Y quiero darte mi mejor alabado ¡Hey! Ya eres león, eres león Tú eres el león de la tribu de Kudá Reinas por siempre Por toda la eternidad Eres león, eres león Tú eres el león de la tribu de Kudá Reinas por siempre Reinas por siempre Por toda la eternidad Y a la salva al mar Bona, boner, mora ve inside Diver a menos Sabado de todo Frente al enemigo Samba al fave Bona, boner, mora ve inside Y la Mesía, liberador, sangre y sanador, frente al enemigo. Vamos, díselo, eres león. Y eres león, eres león. Y eres león, reina por siempre. Y eres león, eres león, eres león. Y eres león, reina por siempre. 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 Alfa, homenaje, ropa, lucida, primer amor, sanador, frente al enemigo. Suya la gloria es, suya la gloria es, suya la gloria es, suya la gloria es, suya la gloria es. Dale la gloria a Jesús en esta tarde ahí donde estás en tu casa. ¿Saben algo? El enemigo está empeñado en que no alabes, porque él sabe los beneficios que la alabanta y la adoración traen. Pero en esta tarde tengo algo bueno que decirte, y es que dentro de ti hay una alabanza. ¡Un arma de guerra! ¡Oh, sí! Yo tengo un arma y esa es mi alabanza. Yo tengo un arma y esa es mi alabanza. Y yo le canto, le alabo, le sirvo, le ensalto. Y yo le canto, le alabo, le sirvo, le ensalto. Y levanto tu nombre, yo, 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 levanto tu nombre, yo. Y mi Mesías, mi liberador, y mi sanador, y mi victoria fuerte, de confiar al enemigo del exepa, alfa, omega, que ropa, y mi Mesías, mi liberador, y mi sanador, y mi victoria fuerte, suya la gloria, 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 suya la gloria.